Gracias por continuar con nosotros. La audiencia preparatoria contra el presunto cerebro detrás de la muerte de Marcelo Pecci fue aplazada. El abogado defensor aseguró que necesita más tiempo para estudiar el material probatorio recolectado por la Fiscalía. El juez de conocimiento accedió a la petición del defensor de aplazar la audiencia preparatoria en el proceso que se adelanta contra el presunto cerebro de la muerte de Marcelo Pecci. El abogado aseguró que no tuvo suficiente tiempo para estudiar las casi 3.000 gigas de material probatorio que recolectó la Fiscalía en el caso que investiga lo ocurrido el pasado 10 de mayo en una isla de Barú. Para el representante de las víctimas, esta solicitud era esperable, pues solamente pasó un mes luego de que se hiciera la acusación formal contra el señalado. Era algo absolutamente previsible, dado que hubo un tiempo, digamos, corto entre la audiencia de acusación y lo que fue hoy la instalación de la audiencia preparatoria. Este es un expediente voluminoso, es un expediente bastante complejo y era previsible que la defensa iba a solicitar un tiempo adicional a fin de poder estudiar toda la documentación que le entrega la Fiscalía General de la Nación y conseguir cuáles son sus pruebas de descargo. El juez accedió a la petición, por lo que la diligencia preliminar se realizará el próximo 24 de noviembre a partir de las 8 de la mañana. El caso Pesci inició el 10 de mayo de 2022 cuando las autoridades de Cartagena reportaron el asesinato del fiscal paraguayo en un ataque sicarial. A partir de este punto, la Fiscalía ha hecho varios avances para capturar a los culpables de este hecho. Diego Espitia, ¿cómo ha avanzado esta investigación? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues luego de ese 10 de mayo, este caso ha avanzado rápidamente, pues solamente un mes después de que se reportara la muerte del fiscal paraguayo, se reportaron las capturas de los seis presuntos implicados, los seis presuntos responsables hasta ese momento de la muerte de Marcelo Pech. 25 de ellos aceptaron su responsabilidad y uno más es quien está en este momento en proceso de juicio para establecer si efectivamente es el cerebro detrás de toda esta operación. En el siguiente informe les contamos cómo avanza el caso de la muerte del fiscal paraguayo. Luego de la muerte de Marcelo Pech en Barú el 10 de mayo de 2022, las autoridades iniciaron una búsqueda intensa para encontrar a los presuntos responsables de la muerte del fiscal paraguayo. El 3 de junio, la policía y la Fiscalía anunciaron que en medio de un operativo realizado en la ciudad de Medellín, capturaron a seis personas que presuntamente serían los responsables del asesinato. Ese mismo día se realizó la audiencia de acusación en la que cinco de los seis capturados aceptaron los cargos. El 17 de junio, en la audiencia definitiva para condenar a los señalados que reconocieron su responsabilidad, los ahora condenados pidieron disculpas a la familia de la víctima. El 19 de agosto se realizó la acusación formal a quien es señalado como el cerebro detrás del operativo sicarial en el que perdió la vida Marcelo Pech. Ahora inicia el proceso de juicio en el que la Fiscalía presentará nuevas pruebas y testimonios para que el presunto autor intelectual sea condenado a una pena de aproximadamente 60 años de prisión.